Gracias por ver el video. ¿Pero qué vamos a hacer ahorita en este momento? Ah, bueno, en este momento también estamos atendiendo como alcaldía, como una colaboración hacia las personas con discapacidad. También soy miembro de la asociación de personas con discapacidad de Quesantil Reque. ¿De sos miembro de la asociación? Soy presidente de la asociación. Ah, bueno. Entonces estamos hablando con el mero mero. Algo así. Bueno, ok. Tú como presidente, ¿qué le puedes dar de información a toda la población que salteca en esta oportunidad? Bueno, que estamos trabajando muy tesoreramente en pro de las personas con discapacidad. Atendemos a diferentes discapacidades y tratamos de buscarle una salida, una rehabilitación integrada hacia las personas con discapacidad. Llámese una discapacidad, ¿a qué cosa? ¿Qué es para alguien que nos entienda? La discapacidad es la disminución, está catalogado médicamente como la disminución de una habilidad, ¿verdad? Se disminuye la habilidad de una persona, ¿verdad? En razón de su medio ambiente o medio arquitectónico. O sea, no necesariamente es que ande patojeando, como decimos. No, hay discapacidades físicas, hay discapacidades intelectuales, hay discapacidad visual, ¿verdad? Hay discapacidades sensoriales, son discapacidades sensoriales, por ejemplo, los ciegos y los sordos, hay discapacidades sensoriales. Entonces, tú como presidente de esta asociación, ¿de qué me dijiste? Personas con discapacidad. Con personas con discapacidad, ¿hay algún número de teléfono en contacto? Sí, el 2343-6700 y el 7155-5137. ¿Hay Facebook o algo así? Sí, tenemos allí una, se llama Notria, ahí le hemos puesto, empezamos como fraternidad cristiana de personas con discapacidad. Después le hicimos una asociación, por lo mayor, quitarle una cuestión allí, de lo más amplio. Ok. ¿Y qué vamos a hacer en este momento? En este momento, vamos a hablar aquí con un joven que tiene una niña con discapacidad. La vamos a notar aquí en el banco de datos que estoy llevando. Puede pasar acá y nos va a dar la información que estamos requiriendo para una silla de ruedas que le vamos a gestionar, a quitar los datos de la cadera, espalda, rodilla y todo para Priscila Escamilla Tobar, que es la niña. Hola, un gusto. Mi nombre es Jason Galvez. ¿Cuál es el tuyo? Mi nombre es Vladimir Escamilla I. ¿Y la niña? Priscila Alexandra Escamilla Tobar. Ok. ¿Qué es lo que tiene ella? Ella tiene paralisis cerebral infantil y tiene retraso ciclomotor. Ah, ok. ¿Y de dónde son originarios? De Quetzaltepec. ¿Pero qué cantón? ¿De qué parte? Yo soy de Santa Rosa y la mamá de ella es de la colonia de Santa Lucía. Ah, ok. ¿Y cómo te enteraste de este beneficio? Ah, por medio de la promotora de salud y también por el señor que hizo el llamado a ella que tenía algún niño. Ah. Que por favor sea su cara acá. Bueno, qué bien, mira, bienvenido porque esta oportunidad se da para dar a conocer la necesidad que tú tienes con tu hija, ¿verdad? Y aquí el facilitador que eres tú, Carlitos, y su servidor nada más divulgando este tipo de actividades que son necesarias, que muchas personas así como él, ¿verdad? Las necesitan. Aquí podemos ver ya solo a grosso modo una lista de todas las personas que se están inscribiendo y que pueden venir acá al Departamento de Info. Son 130 personas ya inscritas. Esto es otro solicitud. Aquí tenemos lo que son las solicitudes de equipo de movilidad, ¿verdad? Sí. Entonces, Carlos, ¿qué le vas a dar ahorita a él? Es la invitación para las reuniones que tenemos nosotros en la parroquia Nuestra Señora Reina de los Mártires los días, miércoles, cada 15 días. Ahora tenemos nuestras reuniones y el contacto que siempre tenemos con las personas con discapacidad en nuestras reuniones. Agradeciendo al Padre Roque que nos da la oportunidad de reunirnos ahí en las instalaciones de la iglesia católica Nuestra Señora Reina de los Mártires. No es necesario, no hay ningún compromiso religioso, ¿verdad? No. O sea, puede ser cristiano, evangélico y él puede llegar y no hay problema. Sí, efectivamente. Nosotros no tenemos ningún religioso, político, ni nada. Y no se piden donaciones ni nada de eso. Todo lo que da el equipo de movilidad es totalmente gratis. Sí, es gratis. Estimado, unas palabras. ¿Cómo te sientes? Muy agradecido por haber tenido la oportunidad y que me hagan tomar en cuenta a la niña para que me puedan ayudar con la movilidad de ella, ya que ella fue sola en cuenta. Ahora, para mantenerse sentada, ella no se puede mantener sentada. Ah, no se puede mantener sentada. Ok. Mira, y si hay... De hecho, la niña fue operada hace poco de la cadera, lo que son las tonalidades aductores. Sí, está bien, no más. Tonalidad de aductores. Ah, ok. Que son los nervios que uno tiene acá, que le permiten mantener firmemente los pies. Ya, y mira, no sé si es tanto abusar, pero ¿tienes algún número de teléfono de contacto que nos pueda facilitar? Sí. O si hay alguien que está interesado en ayudarte. Sí, 79-7103-38. Ok, ¿repitiendo de nuevo? 79-7103-38. ¿Y allí con quién va a contestar? Con Olman Fineda. Ok, mucho gusto de conocerte, Olman. Y gracias, Carlitos, por darme la oportunidad de ser parte de esta divulgación, de este proyecto. Gracias, Jason, te agradezco a ti. Bueno, aquí estamos colaborando, haciendo múltiples papeles aquí en la alcaldía, con, bueno, con la intención de ayudarle a las personas con discapacidad. Bueno. Gracias, Jason, muy amables saludos. Hasta la próxima. Este, buen instante. Gracias.